Finaliza el experimento de ganar satoshis o dinero escuchando podcast con Fontaine. Hoy te doy mis resultados. Atento, atenta. Hola, qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast, adaptarlo a la versión 2.0. Yo estoy estrenando hoy mi camiseta de certificación de podcasting 2.0 y muchos otros cursos más que pueden ayudarte a mejorar tu producción. Así que ya lo sabes, pásate por Kaizen.com, elige el curso que quieras, tienes acceso de por vida a él y suscríbete también a Sasuki.network. Sasuke se escribe Sasuke.network para que puedas escuchar este episodio completo, para que puedas escuchar el catálogo completo de este podcast y no te lo pierdas. Bien, en el día de hoy vamos a hablar, vamos a presentar los resultados del experimento que realicé justamente el 5 de enero. Comencé a hacerlo el 5 de enero, que era utilizar la aplicación Fontaine. La aplicación Fontaine es un podcaster, un reproductor de podcast que permite que tú puedas generar puntos que son realmente Bitcoin. Pero es que si yo me pongo a hablar de Bitcoin y demás, puede que algunas personas no lo comprendan. Bueno, míralo sencillo. Tú ganas puntos por escuchar podcast cada día. Hay un límite de puntos por día, hay una duración de una hora de escucha para acumular esos puntos por día y eso luego esos puntos que son Satoshi, así se llaman. Puedes luego canjearlos, puedes devolvérselo como valor a tu podcaster favorito, puedes convertirlo en dinero, puedes guardarlo también en la aplicación. Puedes hacer lo que tú quieras. También la aplicación te permite tu comprar puntos con tu tarjeta de débito o de crédito, incorporarlo a la aplicación y donárselo cada cierto tiempo a tu podcast favorito. Así que si tienes un podcaster favorito, dile que reclame su podcast en Fontaine, que saque una wallet de Lightning Network. Si no sabes lo que es, pues envíale un episodio de Esto es Podcast 2.0 para que pueda enterarse. Lo inscriba y así tú cuando lo escuches y acumules puntos a final de mes, tú le envías ese valor de vuelta. Así que es una aplicación sumamente interesante. A mí me gustó muchísimo la experiencia. No digo que sea el último podcaster, no. Yo creo que al final, a ver, hay otros que tienen otros elementos interesantes, pero este tiene una característica que ningún otro reproductor de podcast tiene. Así que te invito a que puedas probarlo. Y ya que estamos aquí, entonces te voy a mostrar en pantalla, te voy a grabar y te voy a mostrar en pantalla lo que hice en la aplicación de Fontaine. Cuántos satoshis generé durante exactamente un mes. Yo comencé el experimento el 5 de enero y dije que el 5 de febrero, que es cuando estoy grabando este video, y va a terminar para ver cuántos satoshis acumulaba y lo que voy a hacer entonces con esos satoshis aquí en vivo o bueno, en directo. Porque este episodio, si tú me estás escuchando, lo estoy subiendo a YouTube como video. Bien, ok, estamos en Fontaine. Como puedes ver, Fontaine ha hecho algunos cambios y es que ahora en la pantalla de Home o de Bienvenida, aparece un feed de actividades y aquí sobre todo se resaltan las personas que tú sigues y las contribuciones que hacen esas personas que la mayoría son oyentes a sus podcasts en satoshis y con un comentario. Escuché o bueno, leí el comentario de una persona que me decía que no podía comentar en Fontaine. Es que para comentar hay que enviar un boost y un boost no es más que devolver valor con la cantidad de satoshis que tú quieras. Creo que el mínimo son 10 satoshis. Entonces, para comentar tienes que devolver valor. Entonces, en la parte de Home aparece como actividad, por ejemplo, comentarios. Este de Yendira, excelente episodio Robert, hizo un boost de 200 satoshis o una contribución o devolvió valor. Y así también a otros podcasts y otros usuarios también. Aquí está la actividad de la aplicación en los últimos días. Yo voy a ir entonces a la wallet para que puedas ver que he generado. Hasta el día de hoy, tengo acumulado 9,684 satoshis. Esos son el equivalente, si presiono en el mismo número, el equivalente en dólares a 2.20 dólares. Yo tenía la expectativa de ganar un poquito más porque la primera semana comenzó muy, digamos que muy abundante, porque cada día, me imagino que, no sé si es un algoritmo o lo definen ellos, los dueños de Fontaine, ellos asignan una cantidad por minuto de reproducción de satoshis. Entonces, creo que hubo un día en que yo ganaba 7 satoshis por minuto reproducido, pero la mayoría de los días es un satoshi. En los últimos dos o tres días me pasó que fueron dos satoshis por minuto. Pero, más que suficiente, más que bien, porque yo estoy haciendo lo mismo que hago en Pocket Cast, en cualquier otro reproductor de podcast. Entonces, son 9,684 satoshis. Tengo un historial de las transacciones por día que puedo ver aquí. Lo puedo ver por 7 días, 30 días, 3 meses y demás. Yo estoy suscrito a unos cuantos podcasts. Vamos a decir que son unos 24 podcasts. No, yo creo que un poquito menos. Vamos a ver. Sí, son muchos podcasts. Lo que pasa es que hay muchos que son de Suzuki Network, que yo los tengo aquí porque son de, para escucharlo de prueba, ¿no? Los premium y los que están en abiertos. Por eso están duplicados. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con estos 9,684 satoshis? Antes de decir lo que voy a hacer, decirte las posibilidades que me da Fontaine. Yo puedo agregar más a la cartera, más satoshis. En este caso, si, por ejemplo, un oyente me devuelve valor con satoshis desde Fontaine, esos satoshis no se quedan en mi wallet, sino que se van a otra billetera digital donde se van guardando los satoshis. Y esa billetera digital que yo utilizo se llama Albi. En Albi yo debo tener algunos 30,000 satoshis, no mucho, ¿ya? Pero vienen de Fontaine, la mayoría de ellos. Entonces yo puedo decir, bueno, si yo voy a devolver valor a mis podcasts favoritos, déjame traer lo que tengo ya en mi otra wallet y pasarlo aquí en la función FontWallet. Puedo también retirar entonces los satoshis a mi wallet externa y acumularlos ahí. Puedo compartir mi dirección Lightning para que cualquier persona pueda hacerme contribuciones en satoshis y puedo conectarlo a una plataforma que se llama CVD, que en este momento realmente no conozco. Ok, para mencionarte, ¿cómo yo logré sumar una hora diaria escuchando podcast en Fontaine para sumar cada hora acumulando minutos? Sumar, a ver, sumar una hora y acumular el total, que es una hora de reproducción generando satoshis. Pues simple, yo estoy suscrito a muchos podcasts, es la verdad. Comencemos por ahí. Otra cosa que hice fue a veces te ponen promociones en la parte de home de Fontaine y yo escuchaba los anuncios cortos, los escuchaba completito y en un en un anuncio de 20 minutos. Bueno, un anuncio que pueden ser de segundos, pero episodios completos que pueden ser de 20 minutos. Yo los escuchaba completo y se generaban más satoshis. Es decir que quizás, y a pesar de que yo estoy suscrito a muchos podcasts, quizás no me hubiese dado el tiempo porque la mayoría de los podcasts a los que yo estoy suscrito no son diarios. Por tanto, habrán días donde yo no cubra ni siquiera una hora completa para generar el total de satoshis de ese día. Ok, pero así fue que lo hice. O sea, yo al final estoy suscrito a más de 20 podcasts y bueno, los escuchaba y los escucho porque yo soy un oyente de podcast. Hay podcasts que tienen más episodios, que tienen episodios bastante largos. Por ejemplo, el podcast de Lo que tú digas con Alex Fidalgo de Lunaticoin. El podcast de Podcasting 2.0, el podcast de TED en español en algunas ocasiones, el podcast de The Wild Project. Son podcasts que tienen una duración bastante larga y yo aprovechaba eso para escucharlo aquí. Ok, entonces, ¿qué es en este caso para cerrar el experimento? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con estos satoshis? Yo voy en este momento y en pantalla a devolver esos satoshis a los podcasts que yo escucho que tienen conectada su wallet y que sus podcasts están adaptados a la versión 2.0. Ya, porque parte de tener tu podcast adaptado a la versión 2.0 es tenerlo conectado a una wallet que puedas recibir valor de vuelta o por lo menos una cuenta de PayPal. En este caso es más complejo para mí llevarme ese dinero, llevarme estos puntos, convertirlo en dinero, pasarlo a PayPal, aparte de que no es tanto. Entonces, PayPal entre comisión y comisión me deja sin un peso. Entonces, hay podcasts como por ejemplo The Wild Project que no está conectado a una wallet. Ya, si alguien conoce a Jordi, pues que díganle que se conecte. Lo mismo TED en español no tiene conexión a wallet, pero Podcasting 2.0 de The Podfather, de Adam Curry y Dave Jones, sí tiene. Naturalmente, ellos son los creadores de todo este movimiento. Y yo voy a hacer una donación. A ver, yo voy a elegir primero la cantidad de podcasts que tienen wallet. Aquí tengo Podcasting 2.0. A ver, Mixio. No, Mixio no tiene wallet. Marketing online de Joan Boluda. Joan Boluda, saca tu wallet. Lunaticoins, sé que tiene wallet. Lo que tú digas con Alex Fidalgo, no lo tiene. La columna de Santiago Bilinquis, tampoco. Eresel Podcast, tampoco. Hablando de tecnología con Orlando Mergal, tampoco lo tiene. Aquí están los míos. El Cuartico, tampoco lo tiene. Como pienso, digo, de Ernesto Acosta, sí lo tiene. Claro que sí. Canción Exploder, tampoco. Vamos a ver. Aprender de grandes tampoco. Efectividad. No veo que lo tenga. Y aquí tenemos inesperada adultez que sí lo tiene. Ok, son cuatro podcasts. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dividir en partes iguales. Esos 9,684. 684, 684 entre cuatro podcasts. Son 2,421 satoshis aproximadamente. Nada, vamos a comenzar entonces. Voy al podcast de Podcasting 2.0, que fue el primero que mencioné. Y abro aquí nuevamente la grabadora. Digo, la calculadora. Y ahora, en pantalla estoy haciendo, ¿dónde está? Debería aparecer. Me vamos a darle a este menú de tres puntos aquí arriba. Para ver dónde es que se pone el dinero. No sé si hay que hacerlo por episodio. Vamos a ver. Entro al último episodio y aquí me aparece un botón que dice Boost, que está debajo a la derecha. Entonces, le voy a dar Boost y voy a ponerle aquí 2,421 satoshis y les voy a poner un mensaje de agradecimientos. De agradecimiento. Vamos. Thanks for your value to the podcast movement. Greetings, saludos from Dominican Republic. Listo. Déjame ver que escriba esto bien. Republic. Ok, ya. Listo. Solamente tengo que darle clic al botón de Boost y me confirma que son 2,421. Vámonos. Vamos a ver qué aparece en pantalla. Y salieron aquí unos confetis en la pantalla que tú puedes ver en el video. Y dice que, pero bueno, termina de procesar. A ver, a ver. ¿Qué va a pasar ahora? Ajá. La ventaja de hacer las transferencias por la red de Lightning Network es que son bastante rápidas. Todavía está procesando, pero ya me dijo que ya me dijo que lo hizo. Bueno, eso asumo con el confeti. Listo. Entonces, el Boost significa impulso. Es como darle un empujón con satoshis. Pero yo puedo configurar en Fontaine que con este podcast en particular, por cada minuto que yo reproduzca ese podcast, le envíe una cantidad, digamos que fija de satoshis. Esa es una posibilidad también. Ok, vamos con el otro. Vamos con Lunaticoin. Un saludo para Luna, que admiro muchísimo lo que está haciendo en el mundo de Bitcoin. Recomendado el podcast Lunaticoin, claro. Vamos a darle un boost. Un boost, mejor dicho, 2421. Gracias por tanto valor de vuelta. Un saludo. Saludo desde República Dominicana. Desde República Dominicana. Le doy. Vamos a esperar el confeti. Y ahí está el confeti. Ok. Seguimos. Vamos a seguir con... Tenemos aquí a... Como pienso digo. Ok. Como pienso digo de... Vamos a elegir el último episodio. Aunque ese no es el último episodio. Aquí. Vamos a mandarle un boost. Sigue pa'lante, mi hermano. Bueno, esos son códigos de caribeños. Mi hermano. Entonces, enviamos al boost. Confeti. Listo. Ya lo envié. Y... Taca, 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 tán. Creo que el último es Inesperada Adultes de mi amigo Eric Soto. Y su colega también. Gracias por tanto valor. Me encanta lo que están haciendo. Lo que están haciendo. Están haciendo. Y terminamos aquí con el último boost. Vamos a revisar la wallet para darnos cuenta de que se aplicó, ¿no? Todo esto. A ver. A ver si... Si... Ya no está ahí la cantidad de Satochis. Y efectivamente. Ahora me quedan dos mil Satochis. Todavía me quedan dos mil Satochis. ¿Por qué? Pues hice el cálculo mal. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Algo interesante y algo que te invito a hacer cuando crees tu cuenta de oyente o de podcaster en Fontaine es que le pongas tu nombre. Porque así más o menos se sabe quién es que está enviando. En mi caso es reobesazuke.fontaine.fm. Y ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como podcaster? Yo a continuación, para los que son podcasters y están viendo este video, vayan al episodio en audio. Para que puedan escuchar ahora cuál va a ser mi estrategia de ahora en adelante. Sabiendo que esto de Fontaine funciona, naturalmente. O sea, no es que te vas a hacer millonario con esto. Pero que te den un empujón con esos Satochis que te dan para devolver valor a tu podcast favorito. En el caso de los oyentes, pues yo ahora, a continuación, voy a hablar de cuál es la estrategia que voy a seguir a partir de hoy. Y utilizando Fontaine. Si quieres aprovechar este contenido completo, no olvides suscribirte a sasuke.network. Nos escuchamos dentro. Gracias. 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 Gracias.